Ya lo nuestro no es amor Era solo una costumbre Hasta que llegó un derrumbe Ya si todo terminó Ya lo nuestro no es amor Todo se volvió tormento Hasta que llegó un momento En que todo se acabó Qué lastimado Que después de amarte tanto Solo queda un desencanto De caricias que te ve Qué lastima Que después de amarte tanto Solo queda un desengaño Del amor que yo te di Qué lastimado Que después de amarte tanto Solo queda un desencanto De caricias que te ve Qué lastimado Qué lastimado Que después de amarte tanto Solo queda un desencanto Solo queda un desencanto Del amor que yo te di Ya lo nuestro no es amor Todo se volvió Todo se volvió tormento Todo se volvió tormento Todo se volvió tormento Hasta que llegó un momento Solo queda un desencanto Solo queda un desencanto De caricias que te ve Qué lastimado Que después de amarte tanto Solo queda un desencanto Del amor que yo te di Todo se volvió tormento 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 ¡Gracias!